Música Eres mi bien lo que me tiene estaciado Porque negar que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Esto da sentimiento De sus ojos negros De un azul amor Que me dominan y final al amor Eres un encantor Eres mi Dios Dios dice Que la gloria es en el cielo Que de los mortales Que el consuelo al morir Bendito Dios Por ti al tenerte yo en vida No necesito No al cielo de su Que va rodeado Mi alma mía La gloria eres tú Que la gloria es en el cielo Música Dios dice Que la gloria es en el cielo Que de los mortales Que de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Bendito Dios Por ti al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo La gloria es en el cielo ¡Gracias por ver el video!